Bajo intenso entrenamiento físico y técnico a cargo del entrenador en jefe Mack McCoy, los Chargers de San Diego se encuentran afinando detalles para afrontar la temporada 2016-2017 de la NFL. El primer compromiso amistoso por los sandieguinos será de visita el sábado en contra de los Titans de Tennessee. Posteriormente el 19 será la primera presentación en el Estadio Qualcomm. McCoy dijo estará aprovechando cada día de entrenamiento y los minutos de juego de pretemporada para hacer su selección de 22 ideales y afrontar la pretemporada regular. ¡Gracias!